Buenos días, ojalá no olvide este dato. De tres adultos, uno tiene hipertensión, una enfermedad en la cual la mayoría de personas no muestra síntomas. Todo ocurre en silencio y mientras más alta, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear la sangre. De ahí el alto riesgo de infartos del corazón, de insuficiencia cardíaca y de ataques cerebrovasculares, entre muchos otros. Cada vez que su corazón late, bombea sangre a todo el cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos al ser bombeada. Y es muy importante conocer con qué fuerza, porque si nos pasamos de esa fuerza, de esa presión, nos afecta a todos los órganos, especialmente el corazón, el cerebro y el riñón. Por eso las consecuencias son muy graves. Si no lo mata uno, que tenemos 20 millones de muertes al año, nos deja con un derrame cerebral, con un infarto o en diálisis renal, por no registrar, por no saber qué presión maneja nuestro corazón. Antes de que produzca complicaciones, la única forma de detectar la hipertensión es haciendo chequeos regulares. Una vez diagnosticada, no se debe descuidar el tratamiento, como explica el cardiólogo Luis Moya, de la Liga contra el Infarto y la Hipertensión. Lo primero es que sepan que la hipertensión arterial no es curable. Cuando a uno le diagnostican hipertensión y el médico decir que usted se tome el medicamento, no es por un mes, dos meses, yo ya me siento bien, ya la tengo normal. No, es de por vida. Con frecuencia, los pacientes caen en un grave error. Debido a que la hipertensión no produce síntomas, muchos dejan de tomar medicamentos. Yo la puedo tener normal, ahorita 130, 80. No me tomé mi medicamento esta mañana, pero tengo un susto, me pongo nervioso y esa cifra se me puede subir a 180, 110 y esa presión me puede reventar la arteria del cerebro, el riñón o el corazón. El tratamiento de la hipertensión incluye medicamentos y medidas fundamentales como reducción de peso, dejar de fumar, consumir una alimentación saludable, baja en sal y mantenerse físicamente activo. Recuerde, lo ideal es mantenerla por debajo de 120, 80. Es tan fácil chequearse la atención que no hay que esperar un susto. Pídale a su médico que se la tome cada que vaya a un chequeo o háganla en casa. Hoy en día hay dispositivos muy confiables que permiten mantener a este enemigo a raya. Feliz día.